Pasando otra cosa, anoche se llevó a cabo la espectacular fiesta de los nominados a los premios Telemundo Novelas 2011 en el que los fans van a elegir a sus actores favoritos votando en la página de Telemundo.com Nuestro fashionista Kike Usales estuvo allí y habló con varios, habló con varias estrellas que le hicieron tremendas revelaciones, vamos a ver Giancarlos Canela, Angélica María, David Chocarro y su guapísima esposa, Sandra Destenave, Aileen Mujica y familia, Azucena Cierco, Gaby Espino y la Barbie Maritza Rodríguez fueron algunas de las estrellas que brillaron en una de las noches más espectaculares, los premios Novela Telemundo En Telemundo.com la gente puede entrar y votar hasta el 16 de junio, pueden votar ilimitadas veces por sus actores favoritos y el 30 de junio anunciamos al mundo quién ganó en los premios Telemundo Una de las nominadas y primera en llegar, sola, fue Sandra Destenave ¿Cómo va el romance con pila? ¿Cuál romance? No, 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 más Ganó más Córtale, córtale, córtale No le importa, estás más linda que nunca No, pero la amistad sí, como te lo dijimos en Nueva York Dos que llegaron separados, a pesar de que las malas lenguas aseguran que están más juntos que nunca fueron Giancarlos y Gaby y misteriosamente los dos contestaron casi con las mismas palabras en la misma pregunta ¿Cómo va la relación con Gaby Espino? ¿Cómo así? ¿No? ¿Me vas a negarlo? ¿Cómo así? ¿Me lo vas a negar? No, 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 espera un segundo Yo, ¿sabes qué? Yo nunca le he dicho esto a nadie pero esta vez no voy a hablar de mi vida personal, la verdad Yo nunca he negado una relación con Gaby Espino Siempre he dicho el cariño y el aprecio que siento por ella El amor que siento por ella Siempre le he dicho ¿Están de novios o no? Mira, ¿sabes qué? Que yo de mi vida privada no voy a hablar ¿Estás enamorada entonces? De Giancarlos Canela cualquier mujer se puede enamorar Imagínate tú Yo lo adoro, lo amo con locura, lo quiero muchísimo Maritza Rodríguez, escultural como siempre, derrochó dulzura además de mucha belleza Ella nos confesó que se siente feliz con su personaje de Camila en la telenovela La Casa de al Lado Sé que este es un mensaje que va a tocar a muchas mujeres y muchos hombres que de repente están pasando por una situación muy parecida a lo que vive Pilar con Javier Otra que lucía radiante a pesar de estar pasando por un difícil momento fue nuestra Azucena Cierco Quien rompió el silencio y nos comentó Sí, efectivamente estoy en un proceso muy duro porque sí me estoy separando de mi esposo Que además respeto y quiero mucho Bueno, le esperamos que a Azucena le vaya todo bien Las cosas pasan así a veces, desafortunadamente son una pareja linda Pero si no funcionó, ojalá que le vaya bien a los dos Quería preguntarte de Giancarlos y de Gaby Bueno, están más juntos que nada Yo no le voy a preguntar más si están de novios o no porque para mí se cae de maduro O sea, antes lo negaban, ahora directamente ya de mi vida privada no hablo, de mi vida privada no hablo El publicista corrió de un lado para otro a advertirle a ella lo que había dicho Giancarlos Y ella vino con las mismas palabras, a decir, de mi vida privada no hablo, de mi vida privada Chicos, si están enamorados, aparte tuitean y de repente dicen que les gusta la misma canción Los dos por separado, o sea, es súper claro Bueno, yo creo que tiene que ver un poquito con que parte de la magia de ambos como artistas por separado Es que ella es preciosa y los caballeros la desean Y él es guapísimo y las chicas lo desean Así que no quieren pues matar la magia Aunque miren, ya viene lo que le pasó a Julián Álvarez Se casó y sigue siendo codiciado Y fue muy bien, aparte todos los fans mueren por verlos juntos Claro Ayer en el Twitter todo el mundo preguntándome ¿Y están juntos? ¿Y están separados? ¿Y están? Fotos, fotos, fotos Bueno, ni se mostraron juntos en toda la noche O sea, uno por un lado y otro por el otro Todo fríamente calculado Parece, parece, lo sabemos Bueno, gracias Quique Y bueno